Mada proviene de un establecimiento existenciario. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos, Jorge? Bien, 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 bien. Mucho tiempo pasó, de todo. Dos años, casi. Dos años. ¿Cómo pasaste estos dos años? Me imagino, fue difícil. Mire, acá se nos ha una experiencia que, para contar la mente, tenés que estar acá. ¿Estás solo en un pabellón o estás con más gente? No, somos 46 acá, Jorge. ¿Te hiciste amigos en este tiempo ahí? Sí, a lo largo de todo este tiempo. A ver, hay dos o tres personas que realmente sí establecen. La ayuda de mucha amistad, por decirlo de alguna manera. Mirá, yo quería, para toda la gente que no estuvo tan al tanto de cómo fue toda esta historia, que vos dieras otra vez una versión que en su momento me contaste, pero que yo querría que vos la repitas o la aclares o la cuentes de la manera que quieras. ¿Vos qué hacías con Lázaro Gáez, con el Áscar, en La Rosadita? Yo con, mirá, antes de decir que voy a ser lo más pragmático que pueda, porque te imaginás que es un tanto complicado hablar desde acá. Esto te lo digo, lo más seguro es que estas comunicaciones estén siempre monitoreadas. Yo a Lázaro lo conozco en el año 2010, en marzo del 2010, llegué por medio de una empresa en la cual yo tenía un contrato para venta de créditos de leasing, y en un año terminé siendo el auditor general de su grupo. Yo hacía y puedo saber todo lo que puede hacer un auditor de semejante grupo, sumado a la relación de confianza que prescindía ya lo que era la cuestión de análisis financiero que yo hacía sobre sus empresas. Ahora, más allá del tema de mi iniciativo, ¿vos trasladabas a Gita de Lázaro? No, no, eso no fue una cosa que yo hice. Si hay determinadas cuestiones, algunas ya las aporté en la causa, y otras quiero tener las garantías y la condición de igualdad de armas para seguir colaborando con la causa, para realmente dilucidar y esclarecer toda esta situación. Cuando vos viste esta semana, me imagino ahí en la cárcel, en televisión, cuando viste el video que mostramos de Martín Báez, Pérez Gaddín, etc., contando Gita, ¿qué pensás que era Gita de qué? Creo que esa respuesta no la tengo que dar yo, por medio de un teléfono. Yo lo que voy a aportar en la justicia, y voy a seguir aportando, son cosas para esclarecer eso. Creo que, vos entendemos, yo soy parte de este proceso, soy imputado y estoy procesado, y me tuvieron callado dos años a mí, porque la cárcel es una manera de callar a las personas. Está bien, ¿vos pensás que tu detención fue política? Eso creo que sea, yo tengo mi opinión, pero creo que vos tenés mucha más información que yo. Te vuelvo a repetir. No, a ver, si vos me preguntás, yo creo que eligieron, en un momento en el que la opinión pública presionaba mucho para encontrar algún culpable, eligieron al culpable que tuviera menor costo para ellos. Y en este caso de la voz. Claro, pero entonces es una cuestión que, la misma indignación que generó ese video que vos mostraste, es la misma indignación de lo que ellos quisieron hacer. Porque ellos quieren tapar con un boludo de 24 años toda esta maniobra. Me parece que ya es hasta una cuestión que se ríe de todo. Y ojo, yo generé una capacidad autocrítica bastante importante acá adentro. Ahora, ¿vos no pensás que Lázaro puede haber tenido influencia en que esto pasara? O sea que, de última, ¿vos vas adentro para que Lázaro se quede afuera? Y yo te lo respondo con otra pregunta. Ahora saltó todo este problema de Cristóbal López, ¿no? De los 8.000 millones de evasión. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2000, en los últimos 3 años, 4 años. Ah, entonces quiere decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos en la gestión anterior, ¿eso no lo sabía? No, obvio que lo sabía, obvio. ¿Salta ahora con una nueva Administración? Esto salta ahora, pero obvio que la Administración anterior lo sabía. Está bien. ¿Y la causa de evasión que tiene Lázaro en Río Vallejo? Me imagino que también lo sabía y la cajonearon, obvio. ¿Y la causa de evasión que tiene Lascar en Buenos Aires y Molinari en Buenos Aires? Todos estamos denunciados por evasión, pero el único preso soy yo. Lo que yo te pregunto es esto. ¿Vos en ese momento, en su momento, cuando te detienen, no dijiste nada porque tenías alguna garantía de ellos de que te podían salvar? Yo no tuve nunca garantías de nada, si no, no hubiera estado preso, Jorge. A mí, de un día... Lo que te pregunto es esto. ¿Por qué no lo hablaste antes? ¿Por qué no dijiste antes que podías hablar o que podías comprometernos, me entendés? Jorge, yo tengo un padre y tengo un hijo. ¿Y qué tenías miedo por ellos? ¿Y qué te parece? A ver, yo el 10 de julio del 2013, cuando fue la famosa indagatoria que estuve como 14 horas en Comorapi, una hora antes de llegar a hablar con el doctor Casanelo y con el doctor Marijuán, recibí un mensaje de texto en el cual a mí me presionaban para tener una declaración. ¿Y de quién era el mensaje? Salió del teléfono en Fabián Rossi, en contacto con el doctor Férez Gaví. Ellos que no se conocían y que no me conocían a mí por poco. Ahora, ese mensaje yo lo porté al expediente. No pasó nada, ¿eh? ¿Sabes cuál es el tema? Acá hay otra institución, que es la Procuraduría General de la Nación. Que sigue estando en nombre de Giscarbo, que hizo todo lo posible por evitar a Lázaro. Sí, pasa que en el medio de eso también es partícipe de que determinadas instituciones no hayan aportado la prueba necesaria. ¿Por qué pensás que Lázaro se le iba a hablar ahora? Sobre ese tema, en este momento prefiero no opinar. Yo creo que de cierta manera Federico está en el mismo eslabón que yo. Porque vamos a ser sinceros, no es una persona que, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, que tenga mucho peso en lo que es esta gran maniobra, ¿no? No, pero está bien, pero perdón, Fariña. Él cobró y vos no, y estás adentro. No está en la misma situación que vos. Él está afuera, sale a la noche, se compró un departamento, vive en el Faena, o sea, vos estás ahí. Si vos te remitís al expediente, me decís, vos, nosotros nos remontamos al año 2013, yo era un delirante, un mentiroso, un inepto, y un montón de cosas más. Cosas que yo tuve que, y nada, completamente cargo, porque esa fue mi responsabilidad, que yo elegí la exposición y yo elegí ese camino. Me hago completamente responsable. Por eso afectó a mi papá, a mi hijo, y a las muy pocas personas que tengo al lado mío. Es una cuestión que yo tengo que revertir de acá para adelante. Pero todos tenemos que tener una autocrítica, y tenemos que tener la voluntad de que esta sociedad le está diciendo la verdad ante todo. Entonces, mi posición con respecto a los demás, ¿sabés básicamente en qué varía? Que yo hace dos años que estoy preso. Y eso me generó un golpe de verdad. Entonces yo, un golpe, me refiero... Sí, sí, sí. Le vuelvo de la presión más claro. Obvio. Entonces, hoy mi mejor estrategia de defensa es decir la verdad y que esto se aclare. Entonces, ahora el grupo austral va a decir que yo no he trabajado para ellos. Rossi va a decir que no he trabajado donde trabajaba. Gadín va a decir que no me conocía. Y van a decir que a mí no me deben el 3% de todas las emisiones. Si está acá, está comprobado en el expediente ya. Entonces, todos esos dichos que son muy endebles, pero quizás cuando tener... Cuando esto se publicita, se transfiere a un medio, lo instalás. Ahora, ¿qué vas a decir, Carlos, que están en un expediente judicial? ¿Qué? Es más, vos en una reflexión dijiste yo era el cabeza de turco. Sí, claro. Ahora, disculpe. A ver, vos eras... Vos eras el que... Toma a todos de boludo, porque... Pero, Leo, vos eras el que podían detener con menos costo. Es cierto eso. No lo iban a detener a Martín Varo, pero... O a Lázaro. Claro, pasa que también... Por algo me detuvieron. Y fue solamente para dar un mensaje a la sociedad. ¿Y para qué fue, pensás? Para que yo no hable. Para que yo no aporte lo que pueda aportar. A ver, yo estoy hablando de eso que capaz que se corte en cualquier momento, porque esta llamada está monitoreada. Ahora, la cárcel, te voy a repetir. En mi caso fue para silenciar, no fue para otra cosa. El Ascar dijo que Cristina era la principal lavadora. ¿Vos coincidís con eso? Bueno, habría que investigar la relación de ese grupo de empresas con cómo generaban los recursos. No, bueno, pero vos estabas ahí, no me digas eso. Respóndeme algo. Sí, pasa. Sí, sí, yo te respondo. A ver, eso prefiero hacerlo ante la justicia como va a tener la igualdad de armas. Porque eso va a cambiar muchas cosas. Uno muchas veces es un pendejo soberbio que se las sabe todas cuando quiere empezar a hacer las cosas bien. Necesitamos un golpe en la vida. Todos los demás nunca sufrieron un golpe porque estuvieron siempre apañados. Como yo también en su momento, cuando me creía el soberbio andando en una ferrería en la mía, me sentía un poderoso. O como se dice en la jerga, me sentí que la tenía larga. Mirá cómo terminamos los que no la tenemos larga. Entonces yo quiero ver qué pasaría si algunos de estos sujetos pasarían un día presos. Uno, ¿eh? De la misma manera que que hoy considero que la mejor manera de que esto se esclarezca y la mejor estrategia de defensa es decir la verdad que día no solamente pedirte disculpas a vos sino a todas aquellas personas que he afectado con mi actuar. Está bien, viejo. Gracias. Saludos a tu viejo y a tu reno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!